¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Aquí estamos desde la finca La Casona que les ofrece, bueno, aparte de vacas, ¿verdad? que él tiene de la línea Gear. Por ejemplo, estas que mira usted, nos está informando ahí don Agustín que para los que quieran pagar poco a poco siempre está esa opción y que cuesta $3,500 al destete. Así es que ahí está esa opción que ustedes pueden pedir perfectamente. $3,500, ya sabéis, ustedes querían precios, pues ahí les digo precio. $3,500 son girpuros al destete, los de cerro, los terneros. Recuerden que como es genética, no tiene nada que ver con si está pequeño tal vez más barato es la genética y por eso lo estamos diciendo $3,500 y entregados al destete y que los puede pagar, pues poco a poco. No es necesario de un solo por si acaso. A los que deseen hacerlo, pues por cuotas lo pueden hacer perfectamente. Y recuerden que finca La Casona, aparte de estos animales, ya van a ver más adelante, tiene caballos también, perritos, ovejas, cabritas, en fin, ya van a ver todo tipo de variedad acá. Y si está pensando también en vacas, pues ya vamos a ver una más adelante, que dentro de un mes va a parir, está muy bien disponible a $7,000 dólares para quien así lo desee. Vean, ya aquí va a aparecer ante ustedes, a $7,000 dólares, es de esa línea Gear. Y ahí le estamos diciendo para los que preguntaban por precios. Recuerden, es a Paztepec, que finca La Casona. Si desean el número nos pueden llamar a Cristian o a mí para poderle dar ahí el número correspondiente a Don Agustín. Si ya lo tienen, pues llámenle directamente a él. Y si no, pidan en la caja de comentarios. Ahí también se lo vamos a poner. Les dejo el resto del video para que vean toda la variedad de finca La Casona. Más adelante les vamos a mostrar embriones también, cómo va el resultado de las preñeces confirmadas y lo que hay que hacer al respecto. Así es que aquí lo dejo. Espero que disfruten el resto del video y espero sus comentarios en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.